Hola, mi nombre es Julieta Dayane, estamos en el municipio de San Pablo de Nariño, en la Escuela Playa Alta y vamos a aprender a hacer pan de achira. Los ingredientes para hacer pan de achira son almidón de achira, almidón de achira, queso, huevos, mantequilla, levadura. Este es el almidón de achira, estos son los huevos y la mantequilla y esta es la levadura. Esto es lo que se le echa pan de achira, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mezclar el queso con el almidón, entonces el queso se tiene que desmenuzar, se mezcla en el almidón, se le mezclan los huevos, le echa la mantequilla, esta es la levadura, luego si amasar, a este no se le puede echar agua ni cosas líquidas, porque si no se daña, el queso y el huevo tienen que hacer que la masa quede como para armar el pan, sin echarle líquido. Si de pronto le queda duro, se le echa pero muy poquitico, si no se le asienta la almidón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!